Cinco policías heridos, ocho manifestantes detenidos, cierre de vías, lanzamiento de piedras y bombas Molotov contra las fuerzas del orden, agresiones a periodistas, son entre otros los hechos violentos registrados esta tarde en Quito, en el marco de las marchas que se cumplieron tal cual estaban previstas. En las inmediaciones de dos colegios tradicionales de la capital, hablamos de Mejía y Montúfar. Los incidentes subieron de tono y según el ministro del interior, los protagonistas fueron gente infiltrada entre sus estudiantes, quienes encapuchados exacerbaban el ambiente con los resultados que iniciamos informando. Los detalles de ambas jornadas a continuación.